qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien mis hermanos en este vídeo corto voy a explicar cómo es el proceso de congelación al momento de atrapar un pokémon en el cual tú tengas el call down en contra muchas veces cuando hemos estado en directo siempre me dicen oye víctor me ha parecido un buen pokémon un pokémon que no tengo registrado que realmente me interesa capturar y así no más no sale pero lamentablemente tengo el call down en contra en este caso aquí muchachos como se dan cuenta yo tengo yo tengo un pokémon con un call down en contra de 45 minutos en sí este pokémon yo lo he ido a capturar cuando faltaban dos horas todavía estaba en otro país yo estaba jugando en una ubicación y me fui a otro país entonces como yo congelo a un pokémon o que es congelar simplemente es saltar a la ubicación donde se encuentra el pokémon y entrar entrar a capturarlo pero en realidad no lo vas a capturar lo único que va a hacer es verlo nada más una vez que este call down llegue a verde que se quede en verde en 0 0 0 0 lo que ustedes van a hacer es contar unos tres minutos cuentan tres minutos y seguido de eso ya le tiran la pokebola y automáticamente el pokémon se va a capturar de esa manera uno puede registrar un pokémon 100% con call down al igual que el shiny check te pongo un ejemplo yo estoy aquí ya captura el pokémon ya hice el proceso de congelamiento todo eso y quiero seguir jugando quiero hacer shiny check pero sé que tengo call down en contra no pasa nada puedes hacer el shiny check igual una vez que te aparece el shiny lo dejas ahí esperas que pasen las dos horas y lo capturas cuando haces el shiny check vas a entrar al pokémon no lo vas a capturar no lo vas a tirar porque bola esto no te va a generar nada no te va a generar software porque simplemente estás mirando al pokémon si entras al pokémon en el shiny check entras el pokémon lo mira si no echa y te sales vuelves a saltar hasta que te salga el shiny una vez que te salga el shiny te fijas el call down que tienes aquí el call down en contra esperas que llegue a cero cuentas tres minutos le tiran la pokebola y automáticamente el pokémon se va a quedar para terminar en este momento me encuentro en la pc del directo estoy en un emulador actualmente el emulador es un es una aplicación donde se puede jugar con tranquilidad no contiene baneo así que si alguno de ustedes desea jugar en emulador les voy a dejar el tutorial aquí abajito en el comentario fijado chicos para que ustedes puedan disfrutar del pokémon go sin miedo no olviden de suscribirse al canal yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad